Sí, estamos trabajando hoy en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor junto con el Ente de Turismo verificando todos los locales gastronómicos, el protocolo de, obviamente, de trabajo para saber desde nuestra parte del consumidor, estamos informando sobre el registro de usuarios afectados en cuarentena y prestando, digamos, este servicio y poniéndonos a disposición de este sector que sabemos que fue uno de los más afectados y todavía lo sigue siendo porque todavía no hemos vuelto a alguna normalidad para, bueno, afrontar todos los costos que representa el mantenimiento de este sector. ¿Cómo va a ser el registro este que vos planteás? Este registro es algo que hemos inaugurado, obviamente, en acuerdo con el Ente Regulador de Servicios Públicos. Nosotros hemos mantenido una reunión en relación a todos los reclamos por sobrefacturaciones que habíamos recibido. Nos presentamos, hablamos con el presidente y acordamos dirigir y nuclear a todo el sector afectado de todo lo que es gastronómicos y también comercios que durante la cuarentena no estuvieron exceptuados para trabajar y que, bueno, estuvieron, obviamente, recibiendo facturaciones por actividad que no podían ejercer. Y en este sentido, bueno, la idea es primero detectar e individualizar quiénes son estos usuarios, armar un registro con las facturaciones de febrero, marzo y abril, que son las correspondientes antes de la cuarentena y después de la cuarentena, y de esta manera articular directamente con el Ente Regulador las soluciones para este sector y llevar también la tranquilidad de que la incorporación a este padrón va a establecer directamente la suspensión de corte de servicio en caso de que caigan en mora. En estos recorridos que en la jornada van a hacer, ¿qué buscan encontrar en estos comercios? Aquellos que se adecuen a la situación del protocolo concreto. Básicamente es constatar y saber cuáles son las inquietudes, ponernos a disposición, ver de qué manera podemos colaborar desde el municipio y articular soluciones para este sector tan afectado. Gracias.